A esta bodega llegué y te vi suspirando amor te digo toma esta flor ahí alante la encontré María no digas por qué esta flor a ti te admira me pongo pulso la lira y vengo y te pregunto ahora María Eugenia tú me adoras un sueño y una mentira